Música 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 Que voy a llorar, donde ejerzo Música Y dime que ya no voy a dejar Música Siento que no duele que me deje Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a parar por tu amor? En mis valientes ojos no mi igualdad Desde que tú ya habías tenido tus amores Y en su momento quise tanto como en ti Y en su momento que le mandan flores Y tú ni flores vas a recibirme a mí